Cada vez que Yoatán Estrada y Dayanara Peralta van a un evento, la prensa los persigue. Los enamorados lucen tan impecables que parecen salidos de una portada de revista internacional. El actor, luego del combo amarillo y del programa de talentos, está a la espera de nuevos proyectos. Me quieren mucho en mi empresa, así que estoy muy feliz y esperemos que el próximo año haya el proyecto que sea, el proyecto que venga a meterle todo como creo que la gente conoce. Que yo voy a meter todo, así sea el programa chiquito o grande, sea un programa de prime time, como también puede ser un programa en cualquier horario, así me pongan a las 3 de la mañana o un sábado, lo voy a hacer igual con muchas ganas. Se viene el 2016 y obviamente a vivirlo, si es posible, todos los años contra el hombre de tu vida. Si Dios lo permite y si así también lo quiere, él y yo así va a ser. Ya cásense. Dios, hay que darle tiempo al tiempo, vamos pasito a pasito. Se comenta que el Canal del Cerro alista una megaproducción dramática para el 2016, una telenovela y que los protagonistas podrían ser los tórtolos de moda. Me contaron, escucha a Dañanara, felicidades, me contaron que se viene la telenovela en el Canal del Cerro y los protagonistas serían ustedes, felicidades. No, se viene una novela, sí, se viene con todo de Coavisa con una novela. Y nada, esperemos que sea un éxito asegurado, como creo que Coavisa ya se ha caracterizado por eso. Y nada, que sea esa novela y no únicamente en mi canal, sino en todos los canales. Esperemos, ya estamos poniendo los dedos que poco a poco ya comienza a transformarse Ecuador en una industria televisiva para que haya más trabajo para todos. Que no exista el chuta, se nos acabó el combo y nos quedamos sin trabajo. Si no, o sea, perfecto, se acabó el combo, se acabó el club de la mañana, se acabó lo que sea, pero hay otros proyectos donde metemos más gente, nos sacamos. Claro. Te he visto actuar y lo haces muy bien. Felicidades por la telenovela con Jonathan. Ja, ja, esas cosas que te cuentan a ti. ¿Y cómo se llamaría la telenovela? ¿Cómo se va a llamar? Un amor interandino. Interandino. ¿Por qué un amor interno? Claro, un amor cerracosteño. Cerracosteño. Que es ese amor. La serie de la costa, la huella que el quiteño. Si te ves como la protagonista junto a Jonathan de la telenovela. Yo me preocupo, son los besos que nos vamos a dar en televisión. ¿Pero por qué se practican a diario? Sí, pero será. Practiquen ahorita. ¿Cómo ella se llamaría, Natalina? ¿Cómo te llamarías, mi amor? Petra. Petra, Petra, yo me llamaría Genaro. Genaro. Cinco, cuatro, tres, dos, acción. Petra, te vi afuera de la farmacia con otro. Genaro, eso no es cierto, era otro. Nunca te lo voy a perdonar. Por mí, estás muerta. Pero antes un beso. Bueno, estoy lleno de seco. Mauricio Alta. Mira, no. El club de la mañana. Yo voy a darte la...